¿Va a tu nombre y tu cargo, por favor? Sí, mira, mi nombre es Hugo Jarkín, soy dirigente estatal del Movimiento Nacional por la Esperanza y dirigente estatal de la Organización 8 Regiones en el Estado. Hoy se convoca a los medios y a los ciudadanos de la sociedad civil, intelectuales, obreros, campesinos, mujeres, jóvenes, emigrantes, profesores, para impulsar el Movimiento Nacional por la Esperanza, pero todo a nivel nacional, ¿no? O sea, que haya congresos nacionales de todos estos sectores de la sociedad civil que están meramente desprotegidos y la convocatoria es para que todo aquel ciudadano que aspire a una mejor calidad de vida, no nos queda otra más que aglutinar, aglutinar a todos aquellos que deseen, que aspire un país con esperanza, un país en movimiento, con alternativas para que se les haga justicia a todos aquellos que están marquinados o olvidados en nuestro país. Hoy nosotros convocamos en el Club de Leones a las 11 de la mañana, el día 26 de abril. Todos estos sectores de la sociedad civil ya a nivel nacional tenemos una página web, tenemos ya una dirección política nacional donde estamos enlazados para conjuntar y darles alternativas. Lógico que este movimiento es con el único objetivo y compromiso de atender a todos los sectores más desprotegidos y al mismo tiempo, bueno, para que haya una coordinación a nivel nacional. ¿Sí? Y este movimiento, bueno, pues hará con todos los profesores a nivel nacional que están involucrados dentro del movimiento nacional por la esperanza, se aglutinarán y se hará un congreso a nivel nacional para hacer un pronunciamiento en contra del vencero gordillo, del monopolio que tiene ya el vencero gordillo dentro del centro. Así sucesivamente los compañeros ambientalistas, los jóvenes, las mujeres, lo que es violencia intrafamiliar, protegerlas en todo lo legal y la asesoría que corresponda, ¿sí? Para que haya mayores alternativas para ese sector de las mujeres. Los ambientalistas de la misma forma, todo lo que está involucrado al medio ambiente, a nivel nacional y proyectos para que mejoren el medio ambiente y se proteja el deterioro de la fauna silvestre, del ecoturismo, de los ecosistemas, ¿no? A forma de que velemos por un mejor país. Con esto, Hugo, se sale del PRD, continúa en el PRD, ¿qué pasa con Hugo después de que no salió elegido? Bueno, nosotros nos interesa más el movimiento social, nos vamos a abstener, no vamos a votar por ningún partido político, ni a promover el voto por ningún partido político, porque este movimiento es independiente también a todos los partidos políticos, no vamos a levantarle la mano ni darle reconocimiento a ningún candidato que venga a distorsionar este movimiento nacional por la esperanza. ¿Pero queda afuera Hugo ya del PRD? No, nosotros nos abstenemos, nada más, más adelante en las próximas elecciones participaremos dentro del PRD, soy consejero nacional del PRD, pero eso es punto muy aparte en estas elecciones. ¿Cuál sería tu último mensaje a la gente que quieran ingresar a tus organizaciones? Pues los invito porque muchos se preguntan con qué calidad moral viene el profesor René Becarano. Yo quiero decirles que todos los ciudadanos, todos los seres humanos tenemos errores, ¿no? En este caso, una, él fue víctima de un sistema y la otra, él, bueno, viene pidiendo disculpas a todos los que ha ofendido directa o indirectamente, viene también a pedir disculpas a todos los que ha ofendido con sus acciones, directa o indirectamente, y viene él reconociendo todos sus errores y todas las deficiencias que él ha padecido en su peregrinar, porque él dice que casi 30 años de lucha en la izquierda se fueron a la basura y viene a reconstruir, ya reactivar a todos los ciudadanos que piensan como él hoy en día, que la única alternativa es un movimiento organizado. Sin un movimiento organizado no hay futuro en nuestro país, ni aspiremos a algún futuro mejor, si no nos organizamos como sociedad civil y el único objetivo es velar con nuestros intereses. Así es que yo invito a todos los ciudadanos que tengan una mala imagen del profesor, o presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, el profesor René Vicarán, que hay que tratarlo, hay que conocerlo, es un buen estadista, es una persona que tiene mucho conocimiento del Movimiento Nacional Estatal de nuestro Estado en base al Movimiento Social del 2006 y vamos con todo a recuperar esa credibilidad y confianza que se ha perdido. Yo como representante o dirigente estatal del Movimiento Nacional por la Esperanza me comprometo a darle alternativas o soluciones en su momento a todo o a toda demanda que se me plantee en su momento. No invadiremos la responsabilidad que estamos asumiendo y toda esa responsabilidad es altruista para que nos fortalezcamos más y haya una mayor credibilidad y así mismo se nos haga justicia a todos nuestros compañeros o a todos los ciudadanos. No nos interesan los partidos políticos, no nos interesa la ideología partidista. Este Movimiento Nacional por la Esperanza aglutina a todos los sectores de la sociedad y a todas las ideologías partidistas o intelectuales, académicos, amas de casa, profesores, jóvenes, ambientalistas, braceros o migrantes. Entonces hay una muy buena estructura que les daremos alternativas a todo aquel que nos plantee su necesidad o su demanda, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias.